Nosotros, para decirlo de manera clara, apoyamos esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y apoyamos por tres razones fundamentales. Primero, porque en nuestro carácter de observadores avalamos el que mejoren los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Va a ser un proceso, no va a ser de un día para otro, pero está en el tratado establecido que deben de mejorar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz y de la industria de autopartes. Hay mucho desequilibrio entre los salarios de la industria automotriz de Canadá, Estados Unidos y México. Un obrero mexicano, un trabajador con la especialidad en la industria automotriz, llega a ganar hasta 10 veces menos que un trabajador de la industria automotriz en Canadá y en Estados Unidos. Esta diferencia se va a ir acortando poco a poco y esto va a ayudar a los trabajadores mexicanos. Lo segundo, muy importante, se aceptó nuestra propuesta de reducir al mínimo el capítulo energético. El capítulo de energéticos, originalmente era un capítulo muy amplio, se hablaba inclusive de una comunidad energética para América del Norte. Esto, consideramos, no era conveniente para nuestro país y ese capítulo se redujo a dos pequeños párrafos. que podría decirles dos pequeños párrafos históricos. porque quedó a dos pequeños párrafos históricos porque quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética. Es decir, los mexicanos vamos a decidir libremente sobre el uso de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo y de la industria eléctrica. Lo tercero, apoyamos la renegociación del tratado y esto es muy importante también porque apostamos a la certidumbre en las inversiones de mediano y largo plazo. Al aprobarse este acuerdo general, se da garantías a inversionistas, se evitan riesgos, desconfianzas y se promueven los equilibrios macroeconómicos que permitan mayor inversión y más empleos en nuestro país. Es un acuerdo que da confianza a los inversionistas, un acuerdo de mediano y largo plazo. Desde luego, tengo que reconocer el papel destacado en esta negociación del presidente Enrique Peña Nieto, el papel también destacado, visionario, tolerante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el papel también del primer ministro Trudeau, que con mucho oficio insistió en el diálogo hasta lograr que las tres partes continúen en este acuerdo general. Se habló mucho del acuerdo bilateral y al final, por los buenos oficios del primer ministro Trudeau, se logró este acuerdo, se logró este acuerdo trilateral. Esto es lo que yo quería informar al pueblo de México a través de ustedes. Desde luego, falta todavía la aprobación del Congreso de nuestro país y del Congreso de Estados Unidos y en el mismo caso de Canadá, pero por lo que a nosotros corresponde, estamos de acuerdo.